Mierda, mierda, Sergio, algo grande está detrás de mí, me mató, no, carnotauro Bueno regresamos a ARK, por acá está mi hermano mayor, hermano, ¿cómo estás? Hola Jeskar, ¿qué tal? Aquí estamos listos y preparados para la acción La acción se viene, hoy vamos a hacer que hermano, hoy vamos por una ranita me parece Sí, hoy vamos a intentar tamear una rana y ya estamos justo en el pantano y bueno, pues allá las pueden ver las ranas Y yo estoy por aquí de nuevo porque ya había cazado mi rana pero ha muerto, tenemos que repetir la misión Y bueno, que Jeskar ha llegado a acompañarnos, ¿no? Vamos a darle, a ver, vamos por la ranita, no pude estar cuando fuiste a cazar el lobo Pero bueno, dentro de poco lo haré también, tengo que tener un lobito de esos que se ven bastante bonitos Así que vamos a ver qué pasa, el día de hoy Sergio me ha dicho que es algo complicado por las anacondas O por las, ¿cómo es que se llaman? Titanoboas esas Las titanoboas y las ranas también cuando atacan el veneno lo duerme a uno Entonces hay que irse con cuidadito y cae abajo Por acá está como más bien complicadito Así que vamos a buscar la rana, debo decir que de pronto en este video lo van a poder ver un poquito más bonito Porque ahí estoy medio cuadrando los gráficos, es que este juego es como extraño Un día corre bien, un día corre raro, no sé Pero ya saben que por el procesador y por los problemas que he tenido últimamente No pueden ver con buenos gráficos, así que por el momento va a estar ahí Ahí tenemos una ranita, aunque yo quiero una más bonita Hola Yo quiero una de color blanco porque yo ya había cazado una Uy, allí hay una roja Allí hay una roja al final, sí Y está fácil de coger ¿Será que no le arriesgamos? Esto está, esto está, esto está bastante bien la verdad Roja es nivel 12 12 Miren estos manglares, aunque yo creo que se deben de ver brutales Igual pueden ir al canal de Sergio Igual les dejo acá en la descripción del video del canal para que vayan Y miren como se ven los gráficos de bonito Algún día voy a poder otra vez tener buenos gráficos Pero, pero, hay que tener paciencia, tranquilos Igual así nos podemos divertir también Miren ya Sergio, la armadura se le ve bonita, en cambio en el capítulo anterior se le veía más fea Sí, se veía que, toda cuadrada Sí, se veía como sin brillo, se veía, no sé, como sin alma Pero bueno, vamos a ver, una piraña por ahí Y bueno, Sergio, ¿qué te gustó? Ay, oh, con ese Cuidadito, cuidadito Oh, con ese Ya había una blanca acá, ya había una blanca Ese caimán casi te come ¿Sí? Sí, ah, por acá hay otra Hay un montón de bichos a la pata Hay una morada Sí, ay, parce, ojo que hay un caimán de tormenta Traigo dos caimanes ahí a la pata, tenemos que deshacernos de ellos Vamos por acá, ok, vamos a dar la vuelta O hay que matarlos, ¿te ayudo compañero o qué? No, no, no se puede matar Ah, bueno, mejor Vámonos Bueno, venga, que don Sergio se nos voló por allá Y vamos a ver qué gustos tiene don Sergio A ver cuál quiere Había visto una blanca, pero desapareció, o sea Sí, mira Ah, sí, venga, yo la había visto ¡Ay, ay, ojo! Yo la había visto por acá, mírala detrás, mírala acá Uy, el 56 Ahí está la ranita La cuestión es traérnosla Y que no nos persigan otros animales, ¿o qué? Es como lo complicado Sí, es que Nivel 56 Puede que esté difícil de también darle por lo que es nivel tan alto O va a comer mucha carne ¡Pati tan boa, me ha mordido! A vos te persiguen todas, a mí ni me tocan Vamos a poner No, es que me sale un bicho de esos por la espalda Por favor ¿Qué pasó con la rana? ¿Se quedó? Sí, se quedó Ah, se quedó, ya, ya Ah, me dormí ¿Quién? Cuídeme, cuídeme, que detrás mío viene una titan boa Listo Eh, 7 Vale, mátele, mátele, que me va a coger Vamos, cabrona, ve A ver, a ver, a ver Ahora, ahora entre Entra en mi inventario y... ¡Ay, me durmió! ¿Ahora qué hago los dos hay durmios? ¿Y cómo me durmió si ya estaba muerta? Con que le muerdo una sola vez, ya bailas ¡Qué cabrón! ¿Y ahí qué? Media hora para que... Tengo que esperar como media hora La siesta, la siesta de mediodía Se vino el sapo, se vino el sapo ¡Ay, ay, ay! Y se vino con uno, uno detrás Pégale, pégale al otro, pégale al otro A maestría al otro, maestría al otro Sí No se va a dejar tocar Dale, dale, dale Ok, maestramos ese amarillento Sí, sí, ya creo que ya le estoy dando a los dos Bueno, bueno, bueno Ahí los traigo, ahí los traigo Venga, venga Ahí está Ahí ya le di una Ya cayó, ya cayó la blanca Ya la traen al otro Ahí ya, ya, ya Ahí le estoy dando al blanco Al amarillo Ahí está Flechazo Falta uno Toma ¡Ah, me pego otra vez! ¡Eh! ¿Pero qué? Ahí está Ya hicimos... ¡Eh, a nada! ¡Qué niveles! ¡Mirle qué niveles! ¡Ay! ¡Venga, gente! Se va a dejar pegar ¡Ya me pegó! ¡Y me durmió! ¡Me durmió de una! ¿Qué niveles? ¡64! ¡Uf! Es que está un nivel muy alto Está demasiado alto Con razón Lo va a tener que matar Mátalo, mátalo Ahora cogemos una rojita ¡Qué cabrón! O sea... ¡Ah, ya se durmió! ¿El qué? ¿El tuyo? ¿El dos? Estaba a punto de morir ¡Ay, ay, ay! No nos come ¿Usted está muriendo? No, yo estoy ahí... ¿Debajo de la rana? Entre la vida y la muerte No sé, pero veo una pequeña luz La sigo, ¿no? No, no, no Creo que usted está debajo de la rana No sé, pero no veo nada A ver... ¡Ay! Ya veo por acá un poquito ¿Qué es esto? Dios mío ¿Qué ranas más asadas? O sea... Solamente las ranas Nos cuesta todo eso Para capturarlas ¡Por fin! Me acoge esta ¿Qué dice? ¿Amaestramos este? Es que no es que este se va a despertar Mire, ya está bajándole el... Ajá ¡Dámosle a esa, sí! ¡Ese cabrón! Mira, esa ya le está bajando la comida Busquemos otra rap y la maestramos Para usted Listo Acá cerca Está verde, ¿no? ¿Está fea? Bueno Está muy militar para mí ¡Ah, canadie! ¡Me estás pidiendo la rana! No, señor vendedor de ranas Yo necesito una roja ¡No! ¡Ay, se tiró! ¡Ay, por Dios! ¡Se tiró! ¡Compañero! ¡Me está comiendo! ¡Corre! ¡Me va a dormir! ¡Me va a dormir! ¡Para un lugar seguro! No, yo te cuido Se durmió Acá hay una rana Pero es que Es como negra No Pues no sé Dale, dale Yo te cuido, compañero ¿Me ves, compañero? No ve nada No ve nada Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes con esta, compañero Levántate No, y nada ¡Ay, no! ¡No! ¡Corre! ¡Mírenla! ¿Te digo la culebra? ¡Sí! ¡Bajo por encima mío! ¡Despierta, Hércules! ¡Ya me desperté! ¿Quién le pico a usted? No ¿No le ha pico? No, me parece que no Tienes que comer bichas Tienes que comer bichas Sí, ahí estoy comiendo Y ya sabes Ya, me quedan seis ¿Ya murió? ¿Quién? La titán No sé Se desapareció Va a subir cinco niveles A ver dónde está Creo que está mirando Para todos lados Porque por todos lados Salen bichos Ahí está Va a subir cinco niveles Esta Ahí está Ahí está Y la otra Vamos a ver cómo va la otra Sí le vas a dar a la otra Y la otra está Se puede No Quedó por mitad Ok Vamos a tomar agüita Y yo emprendo el viaje La búsqueda de la rana roja Mierda Mira que me está picando Oh Miren Miren eso Esta rana no me puede llevar Porque soy muy pesado Ah No ranita Ahí está la rana blanca De don Sergio Ahí está Ahí está el sapo de Sergio Vea Alcanzamos a tamear la otra Y esa también se tamea Me llamo las tres Sí, ah bueno Voy a buscar la otra A ver Yo te doy señales de vida Compañero Bueno Mierda Mierda Sergio Algo grande está detrás de mí Me mató No Carnotauro Ese cabrón de dónde salió Ay parque Y no aparece la cama ¿No? Esto vamos a crear Que vamos a rodear toda esta vuelta Porque mañana empiezan los ataques Sergio, ¿cierto? Sí, comienzan los raideos y Ay, ay, ay Que lleguemos y no encontré No tenemos nada Ah, Jessica Ahí está su rana Ahí nos trae una ranita Para ver qué tal A la final ¿Cuál trajiste? La que usted estaba capturando Que era nivel 17, creo Ah, listo Vamos a ver la rana Vamos a poner Estos cositos acá Para proteger un poco Y la gente no se acerque Y pues con todas las plantas Que encontró Sergio Porque encontró muchos Las plantas que disparan ¿Cómo se llama? Se llama semilla de planta X Pero lo complicado Va a ser pues crearle la Que sería la pues Donde se cultivan Ajá Es costoso Pero la idea Es llenar toda la casa De esas plantas Para que no se puedan acercar Ahí sí tenemos Mucha más protección Y pues ya con todas Estas púas No se pueden acercar tanto Entonces por ese lado Entonces por ese lado está bien Aunque si entran con un águila Para eso tenemos las Las plantas para que disparan Ajá Las plantitas esas Así que vamos a poner ¿Dónde quedaron? Claro y aquí ya no se pueden asomar Para disparar a los animales Pues tienen que cargarse las Ajá Sí, tendrían que tumbar eso Pero bueno Acá lo podemos poner Y ahí está Ahí vamos Vamos cuadrando todo La idea es llenar Todo esto alrededor Pero Va a quedar un poco larguito Así que eso lo vamos A mostrar este pedacito Acá Eso al principio Desde que empecé a grabar Se veían muy bien los gráficos No se me parece Que ahora no se ven tan bien Pero bueno En fin Cuando se pueda Los podrán ver en Full HD Así bien brutales ¿Dónde están las ranis? ¡Ranita! Es la verde fea La verde fea Ah, acá está nuestra rana Maldita Yo quería una roja Pero bueno Demasiado complicada Mírele que por debajo Tiene como morado ¿Sí? Ajá Tiene como una parte Moradita Ranita ¿Viste a ver si tengo Para crear la montura? No Bueno Me hace falta De todo Ahí está nuestra rana Rana fea y inmunda Y yo en pelota Lastimosamente Pero bueno Espero hayan disfrutado Este video Ya saben que si quieren Un poco más Seguido Este videojuego Pueden dejar su like Ahí voy avanzando Suavemente Sergio me está ayudando Bastante Y pues la idea Es continuar la serie Así juntos Así podemos avanzar Mucho más rápido Aunque Sergio ya tiene Tremenda fortaleza Acá Pero nos acogió bien Nos acogió Sin ningún problema Así que no sé Sergio ¿Qué les quieres decir? No Aunque ya Creo que en el siguiente Episodio Podríamos ir Por un artefacto Más Y tal vez No sé Cazar un lobo O tal vez un alce Porque hemos tenido Muchas bajas últimamente Sí Nos están desapareciendo Los animalitos Poco a poco Bueno Espero lo hayan disfrutado Sergio Despídete Pues un saludo a todos Y dejen su me gusta Para más de ARK Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video Suerte Adiós